Biblioclastia es el conjunto de conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos y políticas que conducen a la destrucción, desvalorización o invisibilización de recursos de información, de los espacios físicos donde se alojan y circulan y que atentan contra las personas que se relacionan tanto con esos recursos como con esos espacios físicos. Tatiana María Carcín. Buena tarde a todos y todas. La Cátedra Biblioteca, Secuidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Esta tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión y encuentro, conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La Cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos, quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia, de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todas y todos por igual. El día de hoy nos acompañan la profesora Mela Bosch, quien es lingüista, exdirectora del CAICID CONICET, ex profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata y cofundadora del colectivo Basta Biblioclastia. También nos acompañará la profesora Silvia Nataloni, quien es licenciada en bibliotecología y documentación y participa en el colectivo Basta Biblioclastia. El día de hoy compartirán con nosotros la cátedra titulada Biblioclastia y Derechos Humanos. Les invitamos a quienes se conectan a esta segunda cátedra del diplomado dejar sus preguntas a través de las redes sociales para que una vez terminadas las intervenciones de la profesora Mela y la profesora Silvia podamos conversar con ellas de sus interrogantes. Bienvenidas profesoras, tienen ustedes la palabra. Buenas tardes, buenos días. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hace una lingüista en esto? Bueno, yo hace muchos años que trabajo con bibliotecas, con bibliotecarios, con archivos, porque como lingüista me dedico al desarrollo de lenguaje de indización. Y justamente ahora voy a compartir en la pantalla, voy a compartir una presentación y muchas veces no voy a decir exactamente lo que está en la presentación, ustedes lo pueden ir leyendo, pero vamos a ir haciendo comentarios, ¿de acuerdo? A ver, voy a compartir la pantalla. Muy bien. Aquí estamos, acá es el concepto de biblioclastia y derechos humanos. Lo primero que vamos a hablar es de este concepto de biblioclastia y luego Silvia, mi compañera y colega, va a hablar de los espacios de memoria. Aunque parezcan dos temas que no están directamente relacionados, sí lo están, porque cada vez encontramos una profunda relación entre toda la acción de memoria y lo que es la biblioclastia. En nuestro caso, hemos profundizado el concepto de biblioclastia utilizando la idea de biblio como epítome de todo soporte de conocimiento y clastos que es la destrucción. Entonces, para nosotros la biblioclastia es algo más que una palabra. Como lingüista yo trabajo mucho con las palabras y sabemos que las palabras a veces pueden servir para construir realidades. Por ejemplo, en el caso del feminicidio, el feminicidio designaba o designa, lamentablemente, un hecho que no tenía una clara denominación. Se decía muerte pasional o cosas que no respondían exactamente al hecho de dar fin a la vida de una mujer por ser mujer. En el caso nuestro, hemos avanzado en este concepto de biblioclastia considerando que designa no sólo la destrucción de libros y biblioteca, sino también muchos otros hechos que no tenían una clara denominación. Entonces, nosotros lo primero que nos proponemos es ampliar el concepto de biblioclastia para efectivamente configurar situaciones donde decimos acá hay biblioclastia. Cuando una biblioteca, un archivo, un centro de documentación se encuentra limitado, no con recursos de lectura, decimos es biblioclastia. Y también, muy importante, cuando las personas que trabajan en una biblioteca o en un centro de documentación tienen contratos precarios, son despedidos o no son considerados en su trabajo, los consideramos también un acto de biblioclastia. En la ciencia vamos a encontrar que muchos investigadores se encuentran con graves problemas para difundir su información y también sesgos en la información y en la presentación. Por ejemplo, las científicas mujeres muchas veces se ven sesgadas porque sus nombres no aparecen como tales. Es el efecto Matilde, que en algún momento lo veremos. Entonces, nosotros fuimos viendo que existen otras situaciones donde hay biblioclastia. También, algo muy importante, cuando se desalienta o se limita la práctica de una lectura, de la lectura a una persona o a una comunidad, nosotros decimos es biblioclastia. Nuestra idea es ampliar la idea de biblioclastia y centrarnos en otra cosa, porque es importante llamar las cosas por su nombre. Cuando alguien dice, ¿para qué la biblioteca? Si tenés hasta todo en internet. Es una actitud biblioclástica. Cuando hay desvalorización del trabajo del bibliotecario es biblioclastia. Es muy complicado entender que muchas acciones que decimos, bueno, puede ser, nosotros decimos es biblioclastia. Y es muy importante tipificarla y comprender que estamos en una situación biblioclástica. Como hace muchos años nos costaba entender cuándo estábamos en situaciones de misoginia o de violencia de género o de discriminación étnica o racial. Ahora nos estamos enfrentando cada vez con más fuerza y decimos la palabra biblioclástica, aunque sea larga, complicada, hay que decirla. Y nosotros decimos que hay biblioclastia cuando se impide el acceso equitativo al conocimiento. Acá, de nuevo, hacemos la diferencia entre el concepto de equidad y la diferente del concepto de igualdad. Creo que ustedes en la cátedra este tema lo habrán visto y por eso nosotros hablamos no de igualdad, sino de equidad. Y en nuestra tarea nos centramos en la equidad y nos proponemos denunciar la biblioclastia, hacer acciones positivas y activas. No solo la denuncia, sino luchar y investigando claramente cuáles son las prácticas, los procedimientos, los dispositivos, incluso las políticas que deben favorecer el acceso equitativo al conocimiento. Esto es el concepto de biblioclastia sobre el que vamos a volver. Ahora, el panorama que queremos mostrar es que, para nosotros, la biblioclastia vulnera la equidad de derechos relacionados con la información, el conocimiento, los recursos y las personas que trabajamos en ello. Bueno, acá hacemos algunas... Vamos a hacer una rápida presentación de cuáles son los derechos que se vulneran con la biblioclastia. Porque no existe un solo derecho que la biblioclastia vulnera. La biblioclastia atraviesa, es de manera transversal, muchos derechos. En los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, es claramente el derecho a la libertad de expresión. Pero nosotros sabemos que hay como un avance en los diferentes desarrollos, una progresividad en el avance de los derechos humanos. En los derechos de segunda generación, que son derechos muy importantes relacionados con la economía, la sociedad, la cultura, vemos que en la biblioclastia se vulnera el derecho a la educación, se vulnera el derecho a participar en la vida cultural de una sociedad. que son los derechos que hablan de la autodeterminación. Encontramos que se vulneran los derechos ligados al uso de los avances en las ciencias y la tecnología. Estos derechos de tercera generación son muy importantes porque van a marcar todo aquello relacionado con los aspectos de ambiente, de la coexistencia pacífica, del entendimiento, la confianza. Y finalmente nos encontramos con los derechos de cuarta generación, que son los derechos directamente relacionados con la información y el conocimiento. Y en este caso sí vemos que la biblioclastia, como acciones de tipo oscurantista y en contra de la equidad al acceso al conocimiento, se ven casi totalmente vulnerados cuando hay acciones biblioclastia. Bueno, acá pongo un homenaje a René Casas, que fue una de las personas que desarrolló la primera Declaración de los Derechos Humanos, y él decía que para defender los derechos humanos tenemos que avanzar con acciones preventivas, con acciones inmediatas y con acciones posteriores. Nosotros, en nuestro colectivo, estamos justamente tratando de avanzar en cuestiones preventivas, tratando de proteger los patrimonios bibliotecarios y de archivo y de información, acciones inmediatas, hacer denuncias, y posteriores cuando hay situaciones que se han producido, acá dice correctivos no represivos, nosotros también estamos haciendo acciones de mediación para evitar las situaciones de biblioclastia. En este momento estamos preparando todo este tipo de acciones en contra de la biblioclastia. Y la lucha contra la biblioclastia se encuentra con muchas zonas grises, porque hay quienes dicen, no, se tienen que pagar los libros, no se puede piratear, aparentemente hay zonas de colisión que no son tan reales entre unos derechos y los otros derechos. Y por eso, uno de los trabajos que nosotros estamos haciendo es la deconstrucción de micro y macro acciones biblioclásticas. Hay acciones que escuchamos y decimos, esto es una conducta, cuando es algo individual, a mí no me interesa, es una conducta. Cuando esa conducta está aceptada socialmente, se transforma en una práctica. Bueno, las niñas para qué tienen que leer, lo importante es que se casen. Cuando esas prácticas se reglamentan, se transforman en procedimientos. Y cuando esos procedimientos se transforman en leyes, son dispositivos, y finalmente las políticas. En algunos países ha habido verdaderas políticas de destrucción del patrimonio cultural. Y ha habido dispositivos, hay leyes que vacían las bibliotecas, y ha habido procedimientos que eso sí, cuando se ha visto que han quemado libros durante las dictaduras, etcétera. Entonces, hay todo un ámbito muy complejo donde interviene la biblioclástica. Que fundamentalmente es obstaculizar el acceso equitativo al conocimiento. Bueno, nosotros invitamos a entrar a nuestro sitio y ver todas las actividades que estamos haciendo, porque tenemos, inclusive hemos desarrollado un formulario para denunciar las acciones biblioclásticas, y también hay un vocabulario en el que hemos trabajado con Tatiana Cárcel, desarrollando el concepto este extenso de biblioclástica. Inclusive, hemos logrado insertar esta definición extendida de biblioclástica en la Wikipedia. Si ustedes entran a la Wikipedia en español, van a encontrar esta definición mucho más ampliada, profundizada y con muy buena bibliografía, así que invitamos a verlo. Con esto, yo cierro mi participación, y al final vamos a dialogar sobre esta experiencia. Muchas gracias, Mela. Voy a poner yo entonces ahora mi presentación. Antes que nada, quiero agradecer a la Escuela Interamericana de Bibliotecología por esta invitación. Voy a compartir pantallas, vamos a ver, que esta es la parte que más se nos complica siempre. Bueno, como dijo Mela, vamos a tratar dos temas, particularmente lo que es la biblioclástica, y vamos a tratar también el trabajo de bibliotecarios, bibliotecarias, con un perfil marcado en los derechos humanos, y particularmente en los que son los espacios para la memoria. En la República Argentina, la última dictadura militar, la dictadura militar en la Argentina, aclaro por las dudas si alguien no sabe, que fue la toma de poder por la fuerza, y por las fuerzas armadas en este país, que ocuparon todos los poderes a nivel nacional, provincial, municipal, colegios universitarios, en todos los aspectos, y se llevó adelante entre marzo de 1976, y hasta el regreso de la democracia en diciembre del 82. Perdón, diciembre del 83. Sin embargo, las fuerzas armadas, si bien tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, ya venían cometiendo su accionar delictivo, lo tengo que decir porque esa es la palabra, desde mucho antes. Con la vuelta de la democracia, y se empieza a trabajar sobre los derechos humanos y la visibilización de lo que había sido para la sociedad civil esta dictadura, se empiezan a llevar adelante movimientos para el reconocimiento. Y entre esos reconocimientos, empiezan a generarse lo que ahora conocemos como espacios para la memoria. ¿Qué son, o qué fueron en realidad esos espacios que hoy conocemos como espacios para la memoria? Y fueron centros clandestinos de detención, de tortunada y de exterminio. Esto en el año 2011 se modifica, y todos esos espacios que se empezaron a recuperar por los organismos de derechos humanos, se los reconoció como espacios para la memoria. En la actualidad son más de 700 los sitios reconocidos. Durante la dictadura militar, y tal vez como ya dije recién, un poquito antes, se habían llevado adelante prácticas biblioclásticas, o prácticas biblioclásticas, las más terribles, las más horrorosas, entre ellas la detención y la desaparición de bibliotecarias y bibliotecarias, y la quema de libros. En esta imagen que presento acá, se puede ver la quema de libros, que acá la conocemos como la quema de Sarandí. Sin embargo, yo tengo que mencionar que acá en Córdoba, yo estoy en Córdoba, que es una ciudad, nosotros le decimos del interior del país, cuando nos referimos a ciudades que no son la capital del país. Acá en Córdoba, en nuestra ciudad, se llevaron adelante dos quemas de libros muy importantes, las dos en el mes de abril del año 76, una de ellas, si bien no es tan grande la cantidad de libros que se quemaron, aunque un libro que se ha quemado por razones ideológicas es igual de terrible que 300, el hecho sucedió dentro de un colegio universitario, donde el interventor militar accedió a la biblioteca, seleccionó 19 libros, y los quemó adelante de los alumnos. Y el otro hecho ocurrió el 29 de abril, cuando el general Luciano Benjamín Menéndez ordenó una quema colectiva de libros que habían sido secuestrados de bibliotecas, colegios y universidades. En esa ocasión se convocó a la prensa local para que se exhiba ante los presentes las pilas de libros que había sido confiscada y ordenó su quema. Ese video está en YouTube, se puede ver, y es un dato muy importante que sirvió, digamos, para el reconocimiento de estas prácticas bibliotecas. Como les decía recién sobre los espacios de memoria, algunos espacios de memoria en la actualidad funcionan, como espacios culturales y educativos, otros como centros de investigación, y otros espacios funcionan como museos y archivos. Sin embargo, tenemos otros sitios de memoria que son los que corresponden a las marcas, huellas territoriales. Acá en las imágenes les presento, por ejemplo, algunos como el Centro Cultural de la Memoria de Arundo Conti, que está en Buenos Aires, que originalmente fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande del país, que se llamó ESMA, que era la Escuela de Mecánica de la Armada. Vemos en otra provincia del país el Museo para la Casa de la Memoria de la provincia de Chaco, también la Escuelita de Famaillá en Tucumán, el Espacio para la Memoria de la Perla en Córdoba, que es el lugar en el que yo trabajo a Donore, y donde, junto a mi hermana, la licenciada en Bibliotecología y Documentación, Fiorella Nataloni, llevamos adelante el trabajo en la biblioteca. Y como vemos, dos imágenes de estas marcas o huellas territoriales, como son, por ejemplo, el Monumento a las Víctimas en la Masacre de Margarita Belén, también en Chaco, y las Baldosas para la Memoria. Los Espacios para la Memoria en la actualidad intentamos, a través de sus bibliotecas, dar visibilidad y entidad a los testimonios y a los documentos que reivindican la verdad, la memoria y la justicia. Tropiciamos la creación de espacios encargados de reunir, organizar, preservar, y hacer accesibles los relatos históricos y sociales. Nosotras consideramos que en este contexto tenemos la oportunidad, la posibilidad, de percibirnos más allá de las tareas técnicas específicas, de organizar y de difundir la información. ¿Por qué? Porque en nuestro trabajo cotidiano participamos de los procesos de visibilización, reivindicación y promoción de derechos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo voy a contar un caso que es personal y particular, como les dije recién, junto a mi hermana trabajamos en la biblioteca del Espacio para la Memoria La Perla. La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes del interior de la República Argentina. Funcionó incluso antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y hasta finales de 1978. Se estima que en ese periodo de tiempo permanecieron en cautiverio entre 2.200 y 2.500 personas y la gran mayoría de esas personas continúan desaparecidas hasta el día de hoy. Les conté recién sobre la quema de libros que se hizo aquí en Córdoba en abril de 1976. Y les decía que debemos percibirnos más allá de las tareas bibliotecarias específicas de organizar y ordenar bibliotecas. Y nosotras, por ejemplo, con todo el equipo de trabajo del Espacio para la Memoria La Perla, decidimos inaugurar la biblioteca Sara Coca Luján en una nueva conmemoración de aquella quema de libros. Pensando en esto, en que una gran acción biblioclástica merecía una revancha de parte de toda la sociedad que defiende los derechos humanos. Quiero hablar un poquito sobre quién fue Sara Coca Luján. Sara Coca Luján fue bibliotecaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, acá en Córdoba. Ella fue detenida y fue cesanteada de su cargo por la última dictadura militar. Y además de eso, el día de su detención, también, mientras ella estaba en cautiverio, secuestraron a su hijo, a Raúl Mateo Molina, que fue llevado a La Perla, donde finalmente muere asesinado. Entonces, además de inaugurar una biblioteca en una fecha tan importante como que se conmemoraba aquella quema de libros, decidimos también ponerle el nombre de estas personas que eran tan significativas para una biblioteca de este tipo, una biblioteca que se encuentra dentro de un centro de estudios en derechos humanos, dentro del espacio para la memoria La Perla. Para nosotras, desarrollar y trabajar en este proyecto responde a una necesidad de reivindicar la memoria y reparar de alguna manera ese tejido social que fue dañado durante el tiempo más oscuro de la historia de nuestro país. Hablando un poquito sobre las herramientas y nuestras tareas técnicas fue todo un desafío porque para nosotros las cuestiones técnicas de nuestro trabajo son muy importantes. Nosotras, con mi hermana, nos propusimos respetar la normalización, pero siempre trabajando desde un perfil, una perspectiva en derechos humanos. Así es como cuando nos vamos a enfrentar, por ejemplo, entre ellas a las reglas de catalogación, hemos encontrado que había posibilidad de hacer confluir este perfil basado en los derechos humanos con la normalización. Y lo que quiero mostrarles a partir de ahora son ejemplos en cómo pudimos hacer, cómo pudimos fusionar estos dos intereses. Y uno de esos casos es en el caso de los puntos de acceso. Ya sabemos que los puntos de acceso son aquellos por los cuales vamos a poder accederse a un documento o a una información cuando el usuario vaya a buscarla. De estos puntos de acceso podemos decir que tenemos de dos tipos. La información que sacamos de los documentos directamente, como sea el título, los nombres de las personas, incluso los lugares geográficos, y también tenemos los puntos de acceso por tema. Pero, por ejemplo, hablando de los puntos de acceso de nombres, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de incorporar los sobrenombres o los apodos, como se dice también. ¿Por qué? Porque en aquel momento los apodos, los sobrenombres eran muy importantes, incluso mucha gente no decía su verdadero nombre, sino que eran conocidos por apodos. Entonces, por ejemplo, en el caso de quien lleva el nombre de la biblioteca, que tenemos material del libro de ella, decidimos adicionar también como punto de acceso su apodo, porque así era conocido. Después también tomamos otras decisiones muy importantes con respecto a los puntos de acceso de nombre personal, y están relacionadas a los términos que representan o identifican la condición real de cada persona involucrada durante estos actos de repetición. Y es el caso, por ejemplo, donde adicionamos, además del apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, y como ven, la fecha de su desaparición, en realidad, está entre signos, le hemos adicionado el signo de pregunta, porque se toma la última vez que fue visto con vida, y le agregamos la palabra desaparecido, porque es una persona todavía que no se sabe qué sucedió. También tenemos el caso, por ejemplo, de Francisco Arancibia, que sí está corroborado su asesinato, entonces le hemos agregado asesinado. Vemos también, aquí es el caso de una nieta recuperada que nació en cautiverio, esta nieta es muy importante, porque es la nieta de Juan Gelman, uno de los escritores y poetas más importantes de la República Argentina, que llevó a cabo durante muchísimos años su búsqueda. Entonces, recordemos que estamos en una biblioteca especializada en derechos humanos, y por eso, para nosotros, están importantes estas informaciones adicionales. Otro caso muy particular también es de Jorge Rafael Videla, que nosotros le pusimos como apelativo dictador. Hay quienes, en algunas bibliotecas, ponen presidente, otros ponen presidente de facto, hay quienes no ponen nada, pero elegir el término dictador fue un consenso a los que hemos llegado con todo el personal que trabaja en el espacio para la memoria la perla. Si quieren ir dejando preguntas al respecto, yo en la medida que sea posible, lo voy a ir, vamos a ir con Mela respondiendo. Pero, voy a pasar a un último tema, después para poder darle la palabra nuevamente a Mela, que habíamos dicho recién que los puntos de acceso podrían ser los nombres personales, por ejemplo, pero también los puntos de acceso por tema. Y esa quiero decir que fue una de las dificultades mayores a las que nos enfrentamos, ya que cuando nosotras comenzamos a trabajar en la biblioteca, a lo que no dije es que la biblioteca nosotras la inauguramos en el año 2019, pero habíamos empezado a trabajar en el año 2017. O sea, hace cinco años atrás eran muy poquitas las bibliotecas de espacios de memoria, recordemos que, como les dije, los espacios de memoria llevan 10, 12 años reconocidos como tales en el país, y por supuesto las bibliotecas vinieron después. Entonces, cuando nosotras empezamos a trabajar, por ejemplo, con los puntos de acceso por tema, teníamos muy poquitos tesauros o vocabularios donde buscar los términos apropiados. Y digo apropiados porque no estaban desarrollados, como hoy, por suerte sí tenemos esa posibilidad, que hay muchos más lugares, muchos más espacios, donde ya esos términos se han ido trabajando con esta perspectiva de derechos humanos que yo le hago mención. Incluso, fue uno de los últimos que se incorporó, que es el vocabulario de una biblioteca de espacios de memoria, como es la biblioteca Obispo Angeleli, que fue la que le mencioné recién del Centro Cultural Aroldo Conti, donde funcionó la ESMA. Pero sobre lo que sea de lenguaje controlado, yo prefiero dejarle la palabra a Mela Bosch, que es la especialista en el tema, para que ella les pueda decir, recuerdo yo una charla donde yo asistía y Mela da una conferencia, y hablábamos del tema este de dictador o de desaparecidos, y que en aquel momento no estaban en los tesauros esos términos, terminó. Entonces, recuerdo que Mela decía, bueno, las cosas hay que nombrarlas por como son, no podemos basarnos en eufemismo, porque si no se tergiversa la memoria y la realidad. Pero, como les dije, ese tema yo prefiero que lo hable Mela. Lo que sí, antes de despedirme, de cederle la palabra directamente a Mela Bosch, quisiera decirles que es necesaria nuestra intervención con un ineludible compromiso social, histórico, cultural y político, para que no se cometan prácticas biblioclásticas que presenten como resultados, concesiones, ausencias, omisiones, sesgos, o negaciones que interfieran en el propósito de generar memorias colectivas y sociales. Y por consiguiente, en el acceso equitativo al conocimiento. Mela, voy a sacar yo mi presentación, así te dejo la palabra a vos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo tengo que hacer solamente una rápida mención, porque nos gusta dialogar al final. Creo que ustedes saben la importancia del desarrollo de lenguajes controlados que sean específicos a las situaciones. Nosotros lo que hicimos fue, cuando yo estaba como directora del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, el CAICIT, que pertenece al CONICET, que es el organismo de administración de la ciencia a nivel nacional en Argentina, nosotros desarrollamos un programa institucional de investigación donde estuvimos durante tres años elaborando un vocabulario de biblioplastia, que ustedes lo pueden ver en nuestro sitio y en diferentes lugares, y que es un vocabulario que justamente intenta hacer lo que estuvimos hablando de identificar estas acciones. Es lo más llamativo y lo más terrible en lo que hemos visto, aquello con lo que Silvia y Fiorella luchan y están todos los días en la perla, pero también hay otra biblioplastia cotidiana que se está estableciendo en práctica, sesgos en la información, formas de decir las cosas que en realidad no están describiendo realmente los fenómenos. Para la parte de derechos humanos, como mostró Silvia, hay muchos vocabularios que se están haciendo, inclusive a nivel latinoamericano, en Chile, en Bolivia, en México, se están desarrollando vocabularios. El enfoque que pretendemos desde la biblioplastia es ver los fenómenos, esta situación. Aquí hay que acceder a la lectura, cuando una niña no puede leer, o un niño está separado de su conocimiento ancestral, también. Si ustedes entran a nuestro sitio, van a encontrar que hicimos una proclama donde vamos dando todas las pautas de lo que consideramos biblioplastia, porque tiene que haber una confluencia entre el concepto de biblioplastia y los conceptos de derechos humanos. Es lo que nosotros estamos viendo, y el eje va a estar marcado en el acceso equitativo al conocimiento. También, para terminar, les comento que nuestro colectivo, con el oficio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba, de homenaje a los biblioplastia desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar, hemos lanzado el Encuentro Internacional Basta de la Biblioplastia, que tendrá su lanzamiento virtual, va a tener un lanzamiento presencial, y un lanzamiento virtual, se va a mantener hasta más o menos el mes de octubre, con trabajos muy interesantes que exploran diferentes aspectos de la biblioplastia, de los derechos humanos involucrados en la biblioplastia, con personas de aquí, ah, muy bien, perfecto, Silvia acá nos está dando los enlaces, con la, por ejemplo, personas de España, de México, de, bueno, de América, de Chile, de diferentes lugares donde vamos a poder compartir estas visiones. Bueno, aquí yo doy por terminado, agradecemos de nuevo muchísimo a la Biblioteca Nacional de Colombia, al Instituto Interamericano de Bibliotecología y a la Cátedra de Equidad, Justicia, Paz y Derechos Humanos. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Silvia y Mela. Yo creo que, escuchándolas, me queda la sensación particular de que efectivamente, si bien en Colombia no hemos tenido una dictadura, declarada como dictadura, por supuesto, hemos seguramente vivido hechos de biblioplastia que tal vez no hemos nombrado como biblioplastia y que por eso también se vuelve importante escucharlas, conocer cómo se viene desarrollando este concepto en otros lugares del mundo con la experiencia que ustedes traen hoy para nosotras y nosotros. Hay algunas preguntas que quisiera plantearles que surgen en la transmisión donde están conectadas los bibliotecarios y bibliotecarias que hacen parte de esta segunda cohorte del diplomado y también seguramente otras personas que se han ido conectando a la transmisión de la cátedra. Y quisiera empezar por una pregunta que tiene que ver, ¿por qué creen ustedes que es importante considerar las bibliotecas como espacios de memoria? ¿Y qué retos nos pone eso como bibliotecarios y bibliotecarias? Lo planteo también en virtud de, ahorita cuando Silvia estaba empezando su intervención, por supuesto en Argentina hay una legislación, citabas allí, algo que lo respalda, pero sin lugar a dudas cada vez se hace mucho más necesario poner estas discusiones en el escenario público. Entonces, las personas con las que hoy estamos conversando, que nos están escuchando, les contaba yo, hacen parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia y nos gustaría poder hacer explícito también por qué sería importante ello, por qué sería importante que nosotros en un contexto como el colombiano podamos considerar las bibliotecas como espacios de memoria y qué retos nos plantean. Lo primero que sí quisiera aclarar es que cuando yo hablo de bibliotecas, de espacios de espacios para la memoria, me estoy refiriendo puntualmente a estas bibliotecas que se encuentran dentro de los sitios para la memoria. Pero más allá de eso, sí considero que las bibliotecas son espacios de por sí de la memoria, porque es donde se alberga el conocimiento más diverso de toda la humanidad. Porque podemos tener bibliotecas populares, bibliotecas rurales, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas. Allí es donde se guarda todo el conocimiento que los seres humanos vamos desarrollando, vamos encontrando, y por qué funcionamos como agentes democratizadores. Recién me lo decía, si me quieren cobrar para que pueda llevarme un libro de una biblioteca, estamos vulnerando un derecho. Estamos frente a una acción biblioclástica. Ahí es cuando los bibliotecarios y las bibliotecarias tenemos que defender esos espacios. ¿Por qué? Porque somos la memoria de la humanidad, las bibliotecas. No sé si querés agregar algo más, Mela, al respecto. Sí, de hecho, justamente cuando nosotros decimos que biblioclástica es toda vulneración al acceso equitativo al conocimiento, es porque las bibliotecas, los centros de información, son realmente puntos de acceso al conocimiento. También una de las cosas que estamos impulsando en nuestro colectivo es llegar en algún momento, todavía nos falta mucho trabajo, a una ley que penalice las acciones biblioclásticas. Porque eso es muy importante para que una destrucción de la memoria colectiva de una sociedad pueda ser sujeta a punición, a castigo, porque hay que ir a reparación fundamentalmente. Y prevención. Paso la palabra, no sé si tienes algo, Natalia. Sí, claro. Y digamos que esa pregunta, digamos esa pregunta inicial, porque acá tengo otras preguntas, está situado en un hecho muy importante que vivimos hace muy poco tiempo y fue la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, que es un informe que contribuye a comprender lo ocurrido durante el conflicto armado en Colombia y que nos permite tener una visión compleja, pero también una visión tal vez un poco más orgánica de lo que nos ha acontecido como sociedad. Y cuando preguntamos un poco sobre el tema de las instituciones de la memoria y la biblioteca como instituciones de la memoria, tenemos acá en el chat, en el WhatsApp de los grupos de los bibliotecarios y bibliotecarias que participan una pregunta en relación con esto, o sea, si somos espacios, si bibliotecas como espacios de la memoria y tenemos un reto muy grande, un desafío como país en relación, por ejemplo, con la entrega de este relato que compone el informe de la Comisión de la Verdad, ¿cómo hacer interpretables los testimonios y resultados incluidos en el informe de forma que estos puedan ser recuperados y transformados en nueva información? Y si ustedes conocen, quieren recomendarnos, si hay alguna herramienta o técnica que nos permita trabajar, pues acá la pregunta es acelerar, pero yo no sé si la palabra sea acelerar, si por eso digo trabajar, que nos permita trabajar en el procesamiento de esta información sin perder calidad, pero que nos permita avanzar para que también pueda, digámoslo, en términos de ese derecho al acceso a la información, estar disponible para todos y todas. Esa es una pregunta, otra pregunta, y pues tengo otro par de preguntas después de esta. No terminé de entender bien la pregunta, pero si vos la entendiste, me la dejo a vos. Creo que se están recibiendo a un repositorio digital. Lo que ustedes están buscando es un repositorio digital. Nosotros tenemos, Bela, una plataforma. O sea, se hizo la entrega de un informe, el informe tiene unos recursos y una plataforma, pero la pregunta que hacen en el WhatsApp donde están los grupos de participantes es que esa plataforma existe, ¿cierto? Pero en lugar de las bibliotecas como instituciones de la memoria, o sea, cómo hacer para procesar esa información y que a través de las bibliotecas ésta pueda disponerse. Y por eso la pregunta que se hacía, que hacían acá la Valer tal cual, es cómo hacer interpretables los testimonios y resultados incluidos en ese informe que se entrega al país, para que puedan ser recuperados y transformados en nueva información. A través de las bibliotecas. En los repositorios, lo que a veces se hace es, justamente, yo he trabajado como directora del CAICID, nosotros teníamos un repositorio sobre lenguas en peligro de extinción, y había muchos testimonios orales. Entonces, en estos casos lo que uno hace es dividir en unidades, hay que hacer un trabajo, que ahí ya es un trabajo técnico, donde se subdivide el documento en unidades de acceso que son etiquetadas. Y ahí, en el etiquetamiento, le vamos a poner los descriptores, vamos a poner relato testimonial, y ahí es donde va a entrar a jugar este tema del vocabulario controlado que vamos a ir desarrollando. O que ya están desarrollando en algunos lugares, como mostró Silvia, que hay varios vocabularios, no solo en Argentina, sino en Chile, en México, o también algo bien ad hoc, que vosotros en Colombia vais a necesitar algo muy preciso para poder hacerlo. Desde ya, desde el colectivo Basta Biblioplastia, estamos a disposición para ayudar, dar asistencia en la medida de nuestras posibilidades. Lo mejor es dividir en unidades de acceso, y esas unidades de acceso van a diferentes repositorios. Nosotros hemos usado mucho una herramienta que se llama Omeca, que es una herramienta open source, que funciona muy bien. Si ustedes entran a CAICIT con ICET, van a encontrar varios de estos repositorios en los que hemos trabajado, uno también dedicado a, estamos avanzando en el tema de historia reciente, donde entran justamente casos como el que ustedes están comentando. Sí, por ejemplo, también quiero mencionar que en la ciudad de Medellín se encuentra el Museo de la Memoria, y que tal vez sea uno de los espacios en los que se pueda confluir para empezar a trabajar de manera conjunta, bibliotecarios, archiveros, historiadores, distintos organismos de derechos humanos, para llevar adelante todas estas tareas técnicas, porque si bien nosotras ahora lo contamos como que algo, ah, tenemos esto, recuerden que yo les dije que todo esto lleva un proceso de más de 40 años. Yo les dije que el golpe de Estado en la Argentina se dio un 24 de marzo de 1976, y los espacios para memoria se reconocieron recién en el año 2011, y a partir de ahí se empiezan a generar las bibliotecas, y por ende es cuando empiezan a surgir estos tesauros y estos vocabularios controlados. Entonces el proceso es largo. Tal vez haya que empezar a buscar por dónde comenzar a encontrarnos para empezar a desarrollar justamente todo este trabajo. Y bueno, Mela, por supuesto, ya les dio pautas de las cuestiones más técnicas, cómo trabajarlo también. Muchas gracias, Silvia y Mela. Bueno, tengo dos preguntas más para que vayamos cerrando. Por acá hay una pregunta, y tiene que ver con lo que planteaba después de escucharles, es que tal vez hemos vivido o presenciado muchos actos de biblioplastia, pero pues no lo hemos nombrado como tal. Y hay una pregunta de uno de los participantes, y es si la persecución a Juliana Ságui puede también ser un caso de biblioplastia. Pido perdón por la falta de información. Yo no vivo en América Latina, vivo en Italia, y hay veces que no tengo información suficiente. Si me pueden resumir el caso, podemos decir algo. El caso de Juliana Sáenz, Mela, es el caso de esta persona, no me sale la palabra, disculpen ahora, es como que hizo los... Es el fundador de Wikileaks, que podría ser condenado... Ah, Juliana Sáenz, perdón, perdón, no escuché el nombre adecuado, pensé que era una mujer... Perdón, fue un problema de audición. Juliana Sáenz, lo que pasa es que, especialmente cuando hay conocimiento registrado y acumulado, cuando es información actual, ahí hay como un límite bastante delicado, porque, por ejemplo, la fake news, las noticias falsas, eso ya entra en el ámbito de la comunicación social. Es muy difícil mostrar los límites. Yo creo que en el caso de Assange, efectivamente hay biblioplastia, porque hay un deseo de oscurantismo y de ocultar, y hay un ensañamiento contra su persona. Es muy claro. Lo que sí hacemos notar es que el límite, a veces nos pasa en el colectivo que discutimos, el límite entre la comunicación social y lo que es nuestro ámbito, que es el conocimiento acumulado y registrado, que es lo que está en las bibliotecas, en los archivos, en los centros de documentación, a veces suele ser un poco difuso. Pero es claro que nosotros estamos siempre en el momento en que hay memoria, que hay acumulación. En el caso de Assange, él trabajó con documentos, pero no hay una institución, él creó este organismo y este colectivo es el que está siendo perseguido en su persona. Es bastante complejo, pero recordemos, nosotros estamos con el conocimiento registrado y acumulado. La información como tal, estamos en un lugar que es bastante complejo de determinar. ¿Cuál es el estado actual del desarrollo de lenguajes controlados en el marco de nuestros temas, de los temas que se están desarrollando en el diplomado, que son los temas, digamos, de interés de estudiar con bibliotecarios y bibliotecarios, y son justicia, paz y equidad? Bueno, acá voy a hablar yo, porque soy la lingüista que he trabajado durante muchos años. Se ha avanzado mucho en el tema de los lenguajes controlados y se pasa de generar listas de manera algorítmica, de manera automática, que luego son registradas por humanas. Estas serían las formas asistidas, esos algoritmos que se usan, es que van a trabajar con información que ya está manipulada de alguna manera. Entonces, se ha demostrado que hay muchos sesgos porque se toman masas de información, de datos, y es a partir de ahí donde se trabaja. Por eso nosotros impulsamos mucho el desarrollo cooperativo y colaborativo de lenguajes controlados, que pueden utilizar herramientas de cosecha masiva de datos, pero vamos a hacer un trabajo de estructuración, de depuración y de análisis con personas que nos vamos a reunir, que vamos a discutir, ya sea en forma física o virtual. Porque si se trabaja únicamente con algoritmos, por ejemplo, hay una matemática que es Katie O'Brien, que ella ha mostrado cómo hay muchos sesgos que directamente invisibilizan la presencia de personas LGTB+, o personas de etnias que no son hombres blancos y de una determinada... de países centrales. Ella hizo estudios matemáticos demostrando cómo esa información, eso sesgaba. Y eso también sesga cuando se usan únicamente algoritmos automáticos para organizar temáticamente la información, como podemos verlo en muchas, inclusive bibliotecas muy importantes que están utilizando algoritmos automatizados. Muchas gracias, Mena. Muchas gracias, Silvia. Yo creo que ha sido un encuentro muy importante para nosotros, para nosotras, escucharlas, aprender de su experiencia y, por supuesto, también ponerle nombre, poner una palabra para muchos asuntos que en ocasiones muy recurrentes vulneran los derechos humanos. Agradecemos también a todas las personas que se han conectado a este espacio, a nuestra segunda cátedra, Bilo Clase de Derechos Humanos, y les invitamos a seguir participando activamente de esta segunda corte de diplomacia. ¡Gracias!